La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, revela aportes sospechosos de miles de dólares al movimiento oficialista Alianza País en 2012 y 2016 de personas que no pagaron impuesto a la renta. Mientras tanto, el Contralor Pablo Sely informó que realiza una auditoría a la Presidencia de la República y a dos prefecturas por presuntos aportes a la campaña del movimiento oficialista. Paul Romero con el informe. Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la presidenta del Consejo Nacional Electoral reveló que en el informe parcial de las cuentas de Alianza País se detectaron movimientos inusuales de aportes económicos. Y citó algunos ejemplos. Un señor de nombre Iván Freire Alvarado hace un depósito de 10 mil dólares. Después de unos minutos más, hace otro depósito por 8 mil 603 con 12 centavos. Que esta persona no declara impuesto a la renta. Los aportes de la señora Micaela Léger Alarcón en un monto total de 12 mil dólares. Tampoco declara impuesto a la renta hasta la fecha. Los asambleístas reaccionaron. Otra de las tramas de corrupción del correísmo. Lo digo sin temor. Hay que averiguar cada nombre, hay que identificar direcciones, hay que localizarlos. Exigieron que se investigue para determinar responsabilidades, pero Atamain les aclaró que ocurrió en 2013 y que transcurrieron los cinco años que determina la ley para reabrir los casos. A la comisión también acudió el contralor Pablo Selly. Informó que dispuso dos acciones de control a las cuentas de Alianza País y las instituciones involucradas en el presunto aporte ilegal de recursos públicos a las campañas electorales. La presidencia de la República por el uso de fondos de reconstrucción y a los GATS de Los Ríos y Manaví. Lo que tiene que ver con los recursos de SENAIN, esto está sujeto a una normativa especial. Estas comparecencias son parte de la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización por el presunto aporte ilegal de empresas extranjeras, como Odebrecht, y también públicas a las campañas electorales de Alianza País, en el caso conocido como Arroz Verde. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.